Continuamos en Ciudad U y es el momento de hablar de la Oficina de Conocimiento Abierto de la Universidad Nacional de Córdoba y es por eso que nos acompañan aquí, se los presento, Alejandra Nardi, ella es la directora de la Escuela de Bibliotecología y docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades y nos acompaña también Emilio Di Doménico, coordinador del portal de revistas científicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Alexis Febre, él es coordinador e informático de OCA también, ¿no? Bueno, muchas gracias por venir a Ciudad U, bienvenidos. Muchas gracias, voy a aclarar, no soy la directora de la Escuela de Bibliotecología. Ah, con razón es que esto, bien, decime. Soy la directora de la oficina y soy profesora en la Escuela de Bibliotecología. Bien, bien, bueno. Bueno. Te subió el cargo. Fui en algún momento. Bueno, entonces, estaba allí. Estábamos ahí. Bueno, empecemos a hablar un poco de qué se trata OCA. Bueno, la Oficina de Conocimiento Abierto se inaugura en el año 2014, aunque antes veníamos trabajando desde el año 2011, o 2008, mejor dicho, con un proyecto conjunto con la Universidad Complutense de Madrid. Y este espacio se crea para, después que se aprueba la ley 26.899, que obliga a todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, universidades, el INTA, la Conea, todas las instituciones de investigación y académicas, que deben disponer y hacer visible su producción científica, cultural y académica a la sociedad. Esto no es una cuestión de Argentina. Bueno, habría que rescatar que Argentina, Perú y México son los únicos tres países de América Latina que tienen legislación. Aunque hay un movimiento internacional latinoamericano, europeo, estadounidense, que favorece lo que se llamaría el acceso abierto al conocimiento y disponerlo a la sociedad a aquellas producciones que están realizadas con fondos públicos. Entonces, la oficina tiene un repositorio, que se llama Repositorio Digital Universitario, y tiene otro espacio, del cual Emilio va a hablar en su momento, es el portal de revistas de la universidad. Nosotros estamos cumpliendo, y lo hacemos en forma conjunta, trabajamos mucho con la Secretaría de Ciencia y Tecnología, trabajamos en conjunto con los secretarios de Ciencia y Tecnología, de grado, de posgrado, y no somos solamente los de la oficina, porque hay la OCA, que nosotros llamamos OCA, hay nodos OCA en cada una de las facultades que están localizadas en las bibliotecas y también en el Observatorio Astronómico. Es decir, somos un conjunto importante de personas, de profesionales, que hacemos posible que se visibilice la producción de la UNC al mundo. Claro, y qué bueno que estén en cada una de las bibliotecas, porque es la forma de estar cerquita, y allí cuando aparecen nuevas investigaciones, conocimientos, siempre allí a tiempo, ¿no? Claro, y estamos en un proceso muy interesante, porque el 6 de mayo pasado, eso fue, en el 2017, digamos, realizamos las, se aprobaron en el Consejo Superior las políticas propias de la UNC, que son exigidas por la ley 26.899, y hemos decidido optar por utilizar memoria CIGEVA, que es un módulo del CONICET, y lo hemos, y Prosecretaría de Informática, lo ha adaptado a las necesidades de la UNC, y allí se están realizando tareas técnicas en todas las facultades. Memoria CIGEVA reúne, es una síntesis de cada facultad, digamos, de los distintos años. Arrancamos como en el 2013, que es la obligación de la ley, y están trabajando los bibliotecólogos y bibliotecólogas en cada una de las unidades, y nosotros, bueno, damos permanentemente capacitación, asesoramiento. La oficina es la que, en definitiva, define las estrategias del acceso abierto en la universidad, acompañados con, bueno, los profesionales, los académicos, pero somos los que definimos los pasos a seguir para hacer posible una ciencia abierta en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Abierta hacia quiénes? ¿Cómo se puede acceder? Uno entra en el repositorio y accede a toda la producción. Como quieras. Sí. A ver, hablemos. Bien. Para que la gente, para invitar, ¿no? La gente. Bien, yo hace un año que estoy en la OCA, estoy muy orgulloso, la verdad que le agradezco a Alejandra. Básicamente me encargo de todo lo que es el repositorio digital, le busco cosas nuevas, es un desafío todos los días, entre ellas haber desarrollado un módulo que me permite mirar datos justamente de memoria CIGEDA al repositorio digital universitario. Es decir, por ejemplo, uno quiere investigar sobre una temática que puede buscar allí. Entra. Entra en el repositorio, busca por palabras clave, autor, fecha de publicación, y bueno, consigue una lista enorme de publicaciones. Todo el material. Sí, sí. Y bueno, en ese desarrollo que estábamos recién, lo que hice fue tomar datos de memoria CIGEDA, codificarlos, de una forma poder después importarlos al RDU. Tiene que, digamos, lo tiene que interpretar. En el tiempo, cuando eso se vea reflejado en el RDU, va a ser un salto, digamos, grande en publicaciones, porque ahí era información que antes le tenía, por decir, oculta, más adelante la vamos a ver. Y además, uno tenía que trasladarse, ¿no? Ahora, estando uno en su casa, ¿puede ingresar? No, 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 nunca se tuvo que trasladarla. El repositorio hace muchos años que está funcionando. Lo que pasa es que Alexi está marcando algo muy importante, que es que va a haber un salto cuantitativo de acá a fin de año. Y la herramienta que él ha desarrollado, que se llama... MMAD, es un nombre raro. Migración. Migración de metadatos y archivos digitales. Y bueno, fue un desafío. Claro. Me llevó un tiempo, pero me gustó, porque incluso te digo que todos los días le estoy buscando algo nuevo. Va a ser una herramienta de código abierto. O sea, algún día cualquier universidad, cualquier institución va a poder... ¿Y cómo ingresamos? Eso lo vamos a... Eso lo vamos a... Vamos a hacer lo siguiente. Sí. Esta herramienta va a ser liberada a toda la comunidad, al que la quiera utilizar. Y tiene solamente una licencia... AGPL, que es la licencia de software libre. Y después en el manual también tiene una licencia Creative Commons, que también puede ser extendida. Si alguien que sugiere alguna modificación, lo puede hacer. ¿Hay que generar usuario o se puede ingresar directamente? ¿Cómo va a ser la metodología? ¿Directamente? El que quiera la licencia, recuperar o utilizar el código, me manda un correo a mí y con eso se lo digo a él. Claro, se lo digo a mí y bueno, nosotros vemos esas modificaciones y bueno, si están buenas, mejor. La idea es que el software sea lo mejor posible, digamos. Que es sencille, claro. Claro, y aparte, yo digo que no es solamente por universidad. Secundario, claro. Algunos días sí. Bueno, digamos, necesitan usar memoria, si sí, pero va a quedar disponible para todas las universidades del país que lo quieran utilizar. Es una herramienta que sirve para mirar de un lado al otro. Y eso va a acelerar el proceso de visibilidad de la producción científica. Qué bueno. A mí me gustaría que también Emilio contara un poco el tema del portal de revistas. Sí, como dijeron Alejandra y Alexis, hay dos espacios. El repositorio, que eran todo lo que veníamos hablando. Que básicamente está toda la producción científica, académica, incluso política y artística de la universidad. Menos lo que son las revistas científicas de la universidad. Para eso está el otro espacio, que es el portal de revistas científicas. Usamos el software más usado del mundo, el mejor, que es en abierto, que es el OJS. Un abreviado, digamos. Que, bueno, la idea del portal en general es nuclear todas las revistas científicas de la universidad. O que, por lo menos, tengan en los cuerpos editoriales una importancia de la ONC. Porque hay revistas que por ahí están en un ámbito casi privado, pero ahí comparten equipos editoriales que son todos de la ONC o de doble dependencia, como puede ser Conicet o ONC. Y el portal, al día de hoy, tiene 76 revistas. Empezamos con 7 en su época. Y, bueno, son más de 10.000 artículos científicos, que son cosechados por el Google Scholar, que es el cosechador más grande del mundo de producción académica. Y estamos más o menos en... Hay un ranking mundial que, desde el Google Analytics, que es de producción, son artículos científicos. Y estamos más o menos 70 en el mundo, bajando, subiendo, porque los demás también trabajan, ¿no? Entonces, se va moviendo eso. Pero, por lo menos, la idea es eso, nuclear todas las revistas científicas que cumplan con estándares internacionales, que sigan un peso mínimo de protocolo, que está estandarizado hoy en día, por cuestiones que no voy a ahondar, pero, bueno, ese es el objetivo del portal. Y está, por lo menos, funcionando y andando bien cualquier cuerpo editorial o grupo de personas que tienen una idea de crear una revista por algún motivo, se pueden acercar a la OCA, lo hablan conmigo. La OCA está en el Pagación Argentina, oca.1s.edu.ar. También hay un formulario que se puede llenar para entrar en el portal. Y, bueno, se evalúa. Las condiciones son mínimas que exigimos, pero, bueno, esa es la idea. Qué bueno. Qué bueno. Sí, sí, tiene una gran cantidad de consultas, creo que... Van subiendo, porque va subiendo la visibilidad, va subiendo, es exponencial eso. Aparte la recomendación, me imagino que esto se va... Sí, sí, eso es boca en boca. Y sin hacer una gran promoción, debe haber un poco más de medio millón de visitas, consultas en los artículos, que no son la cita. Es diferente, consulta hablamos, ¿no? Y eso va creciendo, obviamente. Y estamos viendo que eso es lo que está dando mucho impulso. Y es la otra forma de comunicar la producción científica a la universidad. El repositorio, por un lado, que está compuesto por tesis, un montón de producción, artículos. Y después, también hay unos artículos, ¿no? De otras publicaciones de científicos de la UNSC en otras revistas internacionales, que se vuelven al repositorio para que sea visible para todos, siempre y cuando, o sea, los derechos, digamos, de autor lo permitan. Y por el otro lado, el portal de la revista, ¿sí? Que es el otro espacio. Acabamos de volver de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. Nos invitaron a un encuentro de revistas porque quieren copiar el modelo de la UNSC. Así que para nosotros es un orgullo. Bueno, si bien la UNSC es un mundo enormemente inmenso, nosotros estamos tratando de hacerlo mejor y parece que, bueno, hay que nombrar que la Oficina de Conocimiento Abierto es la primera de América Latina, de América, después de la Universidad de Harvard. Esto es dato que ha dado Dominique Bavini, que es una experta en el tema de claxo. Esto a nosotros nos enorgullece y hay muchas universidades que nos invitan para ir a contar qué es la OCA, cómo funcionamos. De esto estuvimos hablando en Montevideo. Ahora yo me tengo que ir a Posadas también a la Universidad de Misiones. Y bueno, eso sí. Y aprovecho, no sé cuánto tiempo tengo, pero también quisiera nombrar a tres personas que forman parte de nuestro equipo, que es Lucrecia García, que es la responsable del repositorio. El responsable informático es Alexis. A Mario Pizzi, que es el responsable de la parte de comunicación, coordinador de comunicación. Y Javier Ortiz Vargas, que es el responsable de la parte de diagramación de todo lo que hace la oficina. Felicitaciones para todos ellos. ¿Puedo agregar uno más? Sí. A Tomás Codenarazzi, que es un comodín para mí. Tomás es de la Pro Secretaría de Informática, que colaboró con él en el desarrollo de la herramienta. Así son los grandes proyectos con equipos. Yo quisiera agregar una cosa, que la UNAM, México, tiene una OCA. O sea, de toda nuestra experiencia, hay un ejemplo que la UNAM, que se llama Igual, OCA, Oficina de Conocimiento Abierto, y bueno, que se basó en nosotros, digamos. Y cuando nos invitan a la Universidad de la República, es porque quieren imitar ese camino. Es centralizar toda la política de acceso abierto en una oficina. Y este es a lo que va el mundo. El conocimiento científico va al acceso abierto. Entonces, a la vanguardia tienen que estar las universidades públicas y privadas. Y en este caso, en la nacional. Claro. Y tanto queremos todos. Muchísimas gracias, Emilio, Alejandra, Alexis, por venir aquí a Ciudad U. Como siempre, las puertas abiertas cuando necesiten difundir esta información y el conocimiento, somos parte de esta herramienta. Muchas gracias. Gracias. Permiso. Los dejo.